Muy buena gente. Bueno, voy a continuar. Ya estamos en Harvest Corp. Y voy a ir para allá. Voy a despejar los... ... observatorios. Creo que son esos dos que quedan. A ver... Cuatro y cuatro. Sí, quedan dos. Ah, quedó una mejora más, mire. Bueno. Eso, voy a despejar estos dos observatorios. Y para ver dónde está esto también. Bien. 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 Bajo la rampa Y ahora sí, ya dejó este camión listo acá Para cuando vea todos los pedidos que hay que hacer Ya lo tengo listo para salir Como no sé qué pedidos hay acá No voy a andar dando vuelta con tremendo remolque Eso Bueno, derecho dije que vamos Terrible el remolque este Me encanta Más el camión largo Hay uno que es el más largo de todos Creo que Lo usé una vez GWC me parece que Pero bien largo Che, qué hago Bueno, sigo derecho Más ese remolque está buenísimo Porque llevas un montón de carga Pero bueno Como todo depende de dónde Se pone complicado Más para doblar entre árboles Y todo eso Ah, mirá Un camión tirado Ok ¿Qué es un Royal? ¿Cuál es? Está agresivo Y lo toqué Ah, uno trae bloqueo De los Mac Hay dos versiones Uno trae bloqueo automático Y el otro no Hay que activarlo Ok Ok, a ver Che, y este me puedo cambiar De cambio Si es un Royal, a ver No dice Me parece que sí Me parece que sí A ver, este tiene para reparar Sí, no mucho Pero Ahí está Bueno Medio pelo la caja le quedó No tengo más piezas, no trae nada esto de reparación Ah, ahí está Ahora sí ¿Me puedo cambiar de camión? A ver No Sí, no dice nada Pero es un Royal me parece que era Bueno, nada Vamos a seguir Creo que acá voy a despejar Voy a usar el radar Porque la torre creo que me va a despejar hasta acá Si no me equivoco De una forma u otra lo voy a tener que hacer Así que Ah, este no tiene radar No dije nada Eh, ya vengo Voy a tener que ir por acá al costado Vamos Let's go Cierto, es que a esta no se le puede, no trae la opción Ahí hay un camino Oh, ahora me queda la flechita esa ahí ¿Qué hay acá? ¿Verdad? 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 Troncos medianos ¿Qué hice? Antes había un cruce del lado del puente viejo Pero hace poco Pero hace poco Bien ¿Y dónde están los troncos medianos? Acá no están Entrega Bien Bueno No dice mucho Pero Aceptamos Ya la tenemos Listo Uff Ay, mamacita Que esto no tiene autónomo No me da mi dedito Jajajaja Oh, shi Ah, pero Se ensartó mal esto O sale o no sale Lógico, ¿no? O sale o no sale Uy, cierto que no tengo Changos Ah, mirá Otro detalle Pensé que estaba activado ¿Qué? ¿Verdad? 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 Cosas que pasan Che, ese se ve lindo el tablero Creo que ese es más Se ve mejor que el otro A ver Un segundo Gente, pero Ah, para Primero voy a salir de acá Si no Se me va a ahogar Este es el El clásico A ver Un segundo Voy a cambiar la hora Así se ve lindo el tablero Este Ah, está la lucecita de arriba Bien, bien, bien Se pasaron Bueno Vamos a darle un cachito así Ya que estamos Che lindo, eh Se ve bien Por algunos se han muy apagado Apenas Y se ve Esto se tiene que notar un poco Está bien Está bien En los camiones viejos Queda Depende de la época Pero bueno Listo Ya está Muy lindo Esto que es el mismo Sí ¿Cómo estamos acá? Eh Ah Ah Bueno Vamos a ir por acá Supuestamente No sé No creo que salga otro camino Pero bueno A ver afuera No, estoy del otro lado Qué onda Pasa a veces También por ir Así en primera persona Es como que Por ahí te perdés de cosas Que hay alrededor Eso Me ha pasado ya un par de veces Es más He visto A veces Trato de ver A ver el video Cómo quedó Y eso Y Suelo ver No sé Unos videos anteriores Vi que me había dejado Un Me había pasado de largo Un vehículo Que había tirado Me di cuenta en el video Pero cuando iba manejando así No lo vi Pero bueno Un chapuzón de agua Erra Eh Eh ¿Qué pasa? Quiero ver qué onda acá Uy, acá se me hace que se mande adentro del agua No, no, no No, no, no A ver qué pasa con este caminito Esto se va a quedar ensartado me parece ¿Qué pasa con este caminito? ¿Qué pasa con este caminito? Bueno, ya creo que estoy cerca de la torre ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Yes Aquí estás Bueno, voy a poner acá Por si acaso ¿Y el mapa hasta dónde sigue? Uff, me queda todo esto Va, por ahí me va a quedar esta parte Let's roll Bien. Sí, duranga la suspensión, eh. Vamos a darle matraca. Mientras no patine, va a avanzar. ¡Uff! Bueno, ya tenemos toda una parte despejada. Y sí, me quedo esa parte. Yo después con el radar almacén. A ver, ¿qué hay acá? ¿Dice repuestos especiales? Ah, no, yo necesito repuestos de perfección. Algo así. Para... para otra, ¿no? Pero bueno, todavía falta. Ok, voy todo por acá. Y nada, vamos a seguir. ¿Cómo dije? ¿Derecha? No quiero pisar ningún pajarito, así que... No hay que tocar bocina. Hay que cuidar la naturaleza. Bueno, ¿esto cómo era derecho, no? Sí. ¡Uff! ¡Derecho torcido! ¡Uh! ¡Mirá este puente feo! Esto rompé todas las ruedas. Acá si venís rápido. ¡Uff! ¡Uff! Las rompé, las dejás ahí directamente. Me pareciera una trampa esa. Como esto, a ver. Ah, no tanto, no. No tanto, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No me estoy pariendo de nada. No veo nada. No. No veo nada. No, no, no. Ahí está, así nos va tirando cambios cada rato. Mientras no se frene mucho va a andar bien. Y ahora derecho o doblo. Bueno para ir practicando de barman acá arriba. Y te haces unos buenos tragos, bien batidos. Che, estoy yendo bien, me estoy yendo a cualquier lado me parece. Me parece que me equivoqué de ruta. Tendría que haber agarrado esto. Y acá hay un... No sé si es un camino, pero... Buah, ya voy a ver ahora. Únicamente me mande acá. Me mando. Y bueno. Para eso es el camión, ¿no? El camión para estos terrenos. Hay una antena. Mientras que no haya un tronco... Un árbol cortado, así. ¿Qué es esto? ¿Qué lugar es este? Una fábrica. Ah, ya llego a la antena, josh. Espero. Uy, mirá si hay varios troncos, árboles cortados. Campo minado es este. Ok, ok. Ok, ok. Buenísimo, otra torre despejada ¿Y qué hay para hacer acá? Nada No dice nada Uh, me parece que acá hay que usar mucho el detector de metales para encontrar las cosas, no me digas No me acuerdo si me parece que hay uno que trae un escáner y escanea todo Me parece que viene con el Mercedes-Benz el Cetros Che, bueno, a ver, yo lo que voy a hacer ahora Voy a avanzar por acá Y voy a seguir despejando esa parte Ya que estoy, que hay agua ahí Changos Pero acá no marca que hay agua Ah, está acá, parece que se ve diferente desde el mapa Chauwanda Jujuru Jajuj 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 Oh, playa privada Una fogata Unas carnecitas La parrilla O las tacas Vamos a seguir porque Se está ocultando el sol Y acá lo veo Ahora ponerse las gafas Oh, más para cosechar No te puedo bilir Nada más Espero que no me hagan casichar mucho Porque se pueden ir 63K Toma No conozco este mapa No, no No, no Gracias por ver el video. 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 ¡Uy, qué paja! Por todos lados. ¿Qué queda? Un poco más. Vamos a darle un poco más hacia adelante. Ok, dos caminos. Bueno. Está muy lindo, pero... A ver... Círculo de puente inacabada. Este lo tengo, me parece, ya desbloqueada. No. Ah, hay otra igual en los otros mapas, me parece. Ok... 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 No sé dónde Ah, para las... ¿Cómo es? ¿Las torres? Las torres No sé para dónde ir Sí, lo voy a dejar acá Porque ya me queda desbloquear esto Y ya estaría Lindo camión, ¿eh? La verdad que sí Empieza en la... Lindo camión Lindo camión Lindo camión Y bueno, hasta acá voy a llegar Ya creo que despejé bastante Si, ¿la cámara cuál tengo? Ah, ahora sí Gente, por lo menos llegué hasta acá Me voy a quedar despejar un poco el mapa Un poco bastante Pero nada, eso quería mostrar Hacerlo tenía que hacer de alguna manera u otra Así que nada, nos vemos en la próxima gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video